Te beso la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te dejarás Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que te dé dormir Me quedé solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse con vos Me nievo estar sin ti Te tengo que retenerar O de una vez dejarte ir Me he quedado solo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alegras Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intenté dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse con vos Me he quedado solo con vos Me nievo estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Me he quedado solo con vos No se ha puesto la ropa No se ha puesto la ropa aún Ya empezó a atardecer Pero al despertar En vez de llorar Vuela sobre el cielo azul Rumbo a ser sol Y en su equipaje va Siempre las mismas palabras Baila sola No hay problema solo Y ríe cosas Con esta canción Venga, loca No mires atrás Paso a paso Dejas estar Tú que lastimó Se ya puedes olvidar Cómo se rompió Tu corazón Chao corazón ¿Les gusta el reggae? A ver qué pasa Ella va caminando Hablarle otra vez Va paseando en el calle Ya no duele la noche Y no te meto Hoy todo está bien Nena Las estrellas salen ya Brillan en la noche Brillan en su piel Pero en esta oscuridad Y no las mismas palabras Baila sola No hay problema solo Ríe cosas Por esta canción Brincar Lo canto No mires atrás Olvido Olvido Que se rompió Su corazón Su corazón No hay problema Agurh', visga Liban en la noche Subtitulado ¡Gracias! Super